La película Huña y Pacha grabada íntegramente en el idioma de Aymara, dirigido por Oscar Catacora, sigue cosechando logros a nivel internacional. Esta vez recibió el reconocimiento del quinto festival latinoamericano de cine en Quito, Ecuador. Sobre todo muy agradecido con la Pachamama, quien viene respaldando a este proyecto que ha sido como un sueño, que ha iniciado con mi persona y con mi familia, sobre todo desde hace muchos años, el cual es incursionar en la cinematografía y agradecer al Ministerio de Cultura, quien ha financiado la totalidad del proyecto. Ante ello, el director puneño manifestó estar agradecido con la Pachamama y el Ministerio de Cultura, quien se habría encargado de la totalidad del financiamiento del proyecto, y señaló que continúa recibiendo invitaciones a diversos festivales para mostrar el trabajo que se realizó en Puno. Sí, gracias a la invitación del Festival de Cine de Lima, estamos volviendo a presentar para el público en dos oportunidades, sobre todo porque este festival en esta edición ha apostado por este cine hecho fuera de la región de Lima, entonces creemos que es una oportunidad para mostrar el aporte artístico en cuanto a la cinematografía de los realizadores que residen fuera de la región de Lima. Es también un ejemplo más de todo lo que está granjeando y cosechando la película de Buñaypacha de Oscar Catacora, y hoy día hemos querido en una breve, pero yo creo muy significativa ceremonia, hacerle entrega y el reconocimiento y expresarle el orgullo que nos genera su trabajo, su talento para todo el Perú y especialmente para todo Puno.